Un viajero caminaba con muchos mortos al lado, iba de verdad cargado por el peso que llevaba. Con cuidado me acerqué, movida por la oposición, triste era su condición, quise compartir mi fe. Veo que está deprimido y que va a solitario, en su mano hay un rosario inmundo. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad, es porque Cristo nació. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad, es porque Cristo nació. Jesús, la razón de nuestro gozo, de nuestra alabanza, de nuestra salvación y paz. Es por eso que hoy me vienes y complace en presentarles la cantata de Navidad, ha nacido el Rey. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad, no es elevada en el tiempo de Navidad, no es elevada en el tiempo de Navidad. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad, no es elevada en el tiempo de Navidad, no es elevada en el tiempo de Navidad. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad, no es elevada en el tiempo de Navidad, no es elevada en el tiempo de Navidad. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad, no es elevada en el tiempo de Navidad. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad. La razón no es elevada en el tiempo de Navidad.